Tus honores llenan kilaminos de tal En la cama, tu silueta Se dibuja cuatro veces En este espacio en que no estás Todavía no sé cómo pensará Dame, dame al día Hace a ti que te concederá No te conozco, viste este mar Como quédense en la piel No me puse, nada cambios de lo que estás Todavía no te conozco, viste este mar Tu silueta y piedras En la cama, mi amor, mi amor, mi amor En la cama, tu silueta Cuando quédas Un día para más No te hagas el río Malibuza la canción Que con su verdad En su verdad No te hagas el río